Hola a todos, yo soy Francisco González y esto es Octava TV Hoy me encuentro en el Centro Comercial Unidobro En el concierto de Tenfra, La Factoría ¡Acompáñenme! En el concierto de Tenfra, La Factoría Una vez, se piste algo lindo por mi persona ¡Me escucho! ¡Perdóname! Ahora hay otra en mi vida, que curó mi serida Me devolvió la alegría, que daba por perdida Ahora hay otra en mi vida, que curó mi serida Me devolvió la alegría, que daba por perdida Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Tu mirada no me engañará más Tus besos no están en igual Un tronco que te pongo en sueño ya El mío me quiere igual Déjame vivir Yo no quiero salir A mí me gusta la barraña Tú no quieres que yo salga No es mucho, no es mucho Y estamos aquí por supuesto con Dempro a la Factoría Bienvenida, Machala, ¿cómo estás? Bueno, súper contenta de estar compartiendo con toda la gente aquí en Machala Y viendo la aceptación que he tenido A pesar de que la gente son súper jóvenes Todavía corean y aprecian mis canciones No, por supuesto Oye, yo crecí con tus canciones, me encantaron Las bailé toditas Aunque la mayoría son dedicadas prácticamente a los hombres Pero igual las bailamos Casi la mayoría Tengo canciones también especiales para los hombres Pero no se han comercializado acá en Ecuador Pero tengo canciones también bonitas para ustedes ¿Cómo sentiste el cariño de la gente? El cariño del público Bueno, gracias a Dios en Ecuador y en diversos países Como Argentina, Bolivia, Perú y Estados Unidos La gente acepta bastante bien lo que son mis canciones Quiero decirle a la gente que estén pendientes a mis redes sociales Como es Denfra507 Porque podrán ver lo que estoy creando Se viene algo nuevo, algo buenísimo Sí, tengo algo creando para lo que es la nueva generación Pues trataremos atentos a eso Oye, ¿tienes planes de volver a Ecuador próximamente? Bueno, estoy visitando bastante Ecuador, gracias a Dios He estado en diversas ciudades Así que me van a tener por aquí por mucho rato Te agradecemos por el show increíble como siempre Qué bueno que le haya gustado mi show Por supuesto ¿Cómo no le voy a mandar un saludo a los número uno? Octava TV de parte de Denfra, La Factory Mil besos y sigan en sintonía de Octava TV Ya lo saben Besos ¡Gracias! 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 Gracias.